Si somos americanos, somos hermanos señores, tenemos las mismas flores, tenemos las mismas manos. Si somos americanos, seremos buenos vecinos, compartiremos el trigo, seremos buenos hermanos, bailaremos marinera, respaldos a santa y sol. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, no miraremos fronteras, cuidaremos las semillas, miraremos las banderas. Si somos americanos, seremos todos iguales, el blanco, el mestizo, el indio, y el negro son como tales. Bailaremos marinera, respaldos a santa y sol. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción.